El tema está incluido en nuestra ley actual, sin embargo hoy escuchamos a los académicos de la UNAM, investigadores especialistas en hidrogeología, sobre la relevancia que toma para el país el tema de las aguas y carrales. Ellos hicieron una serie de apuntes que nos ayudan a la reflexión de la dimensión y el valor para México, sobre todo en el norte del país de las aguas subterráneas, desde el centro hacia el norte. Somos un país que desde el centro hacia el norte tenemos el mayor número de población, sin embargo el menor número de recursos. Y a la inversa en la ecuación, desde el centro hacia el sur, la mayor cantidad de agua superficial con menor población. Entonces el tema es muy importante. Una serie de aportaciones y reflexiones que hacen estos investigadores de la UNAM en materia que hay que tomar en cuenta. Deben de tener en el diseño de una ley un capítulo completo de aguas subterráneas. Y lo más interesante es algunas definiciones que hacen falta para actualizar nuestro marco y profundizarlo. En estos estudios que se están haciendo, en estas recepciones de investigadores y de aportaciones a la ley, ¿faltan muchos temas? ¿Qué incluir en esta ley? Bueno, no. En general, nosotros no estamos haciendo nada nuevo. Simplemente estamos encontrando nuevas fórmulas para darle una actualización a nuestro marco y soportar el mandato constitucional de la bonificación al cuarto que habla sobre el derecho humano al agua. El tema del agua es transversal. Es muy amplio, ¿no? Por ejemplo, hoy se habló aquí del tema de las aguas fronterizas y aguas transfronterizas a niveles superficiales y subterráneos. Bueno, ese solo capítulo amerita una reunión o un par de reuniones sobre el tema, que es lo que estamos haciendo aquí con estas reuniones hoy de las juntas, de las direcciones, de directivas de las dos comisiones, recursos hidráneos y agua potable. Pero el tema es amplio. Estamos agotando ahí. Algunas van a ser de juntas directivas y otras van a ser al seno de las comisiones, al pleno de las comisiones. Gracias.